Qué lamentable, falleció una niña, sí, era una niña, de apenas 14 añitos, casi tres días después de que la moto en que viajaba con su papá, se estrellaron contra un taxi en Managua. Y este sábado recién pasado, Josuara Lisbeth López Silva, de apenas 14 años, la que viajaba de pasajera en la motocicleta conducida por su papá, de nombre Fermín López Amador, de 38 años, esto en el sector de los semáforos del Mayoreo, unos 400 metros hacia el oeste. Y es que un taxi conducido por Hélder Gallegos Mendoza, de 18 años, le interceptó el paso, como decimos popularmente, y fue allí donde el conductor de la motocicleta impactó, en el costado izquierdo de la parte trasera del vehículo taxi. Josuara salió catapultada, lastimosamente, por el aire, e impactó brutalmente la cabeza contra el pavimento. Lastimosamente, ya era de esperarse. La adolescente fue trasladada al hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota, esto de referencia nacional, donde falleció la mañana de este martes, 15 de octubre. Su papá sufrió golpes leves en el cuerpo. ¿Se imaginan ustedes, que me están viendo, cuánto dolor para el papá? Esto sí que duele, porque uno está acostumbrado a enterrar a sus padres y no a sus hijos. Se lo dejo de ejemplo y se lo dejo de moraleja. No olvides de visitar Sopas Calixto. Sopas Calixto, la mejor sopa de Nicaragua, con su secta sucursal en el Centro Comercial Managua. Siempre me ha dado fuerza, sin la coma, sino también en ocasiones especiales, como mi próximo que tenga, desde el mar, antes del 16 de octubre. La sopa favorita mía de Ricardo Mayorga va para la sopa Calixto, que vende este hombre, riquísima y te alimenta en su huaputa. Son preñadoras, son preñadoras. Son preñadoras y te da poder, ahí va a ver cómo va a requebrar la jícara. ¿La que hora la jícara? La que hora la jícara, yo no leo. ¿Sabes que sí, por favor? Hay, 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 hay un pequeño problema, cuando mayor gadezco, si el pierde, si va a ir a vender a ver la maleta de la elección, yo dije, si el pierde, yo lo acompaño. La acompaño porque no puede perder, no va a perder. No va a perder. En el diccionario, no va a perder. Con 15 sabores preñadores. Un saludo a mi buen amigo Calixto Vargas. No olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, 24 horas Nicaragua. Si tenés alguna queja, alguna sugerencia, escríbeme al interno. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video.